Amigos de Fútbol Connect, en este momento me encuentro con Sherlyn Cuellar, quien ha sido la jugadora destacada del club Fair Play. ¿Cómo estás, Sherlyn? Muy bien, gracias. Comentanos cuánto tiempo ya que venís jugando fútbol, ¿qué sentís estando en la cancha? Hace tres años, una emoción increíble. Lo más hermoso se podría decir, expresar en la cancha lo que a uno le gusta. Muy hermoso. Muy bien, aquí vemos en cámara a una niña muy tierna, muy tranquila, sin embargo en cancha se transforma, ¿no? Es todo un tornado en cancha. Sí, así. Muy bien, aprovechando la cámara de fútbol con él, ¿qué le decís a toda la gente que te está viendo? Que se animen a jugar, que entrenen, que sí al fútbol y que le echen muchas ganas a los que están en un club o otro lado. Bueno, sabemos muy bien también que el equipo Fair Play es un equipo muy unido. ¿A qué se debe esto? Una conexión, bastante entrenamiento y mucho entendimiento en la cancha. Muy bien, Sherlyn, en nombre de Fútbol Conecta agradecemos por la entrevista y te deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Gracias, igualmente.